Hoy es una jornada nacional de lucha que está basada en paros en casi todas las provincias, de estatales, docentes, de distintos gremios, los que pertenecen a la CTA y otros de otras centrales. En muchas provincias argentinas el paro se está realizando plenamente. En esta jornada hemos discutido hacerla hoy día 19 porque ha tenido un centro que son los reclamos contra el ajuste del gobierno nacional, el reclamo por la reapertura inmediata de paritarias, por el mínimo de acuerdo a la canasta familiar, por los 2.000 pesos para todos los trabajadores, los jubilados y los desocupados, es decir, una cifra de fin de año que ya hicimos el reclamo el 20 de noviembre en un paro de movilización y el 82% móvil. Estamos contra los despidos y las suspensiones que se están realizando, ya van más de 100.000 despedidos en los últimos 6 meses en todo el país y hay suspendidos. Bueno, hemos incorporado y hemos hecho antes de venir aquí una movilización a Asindar por la recuperación del compañero Guillermo Díaz, dirigente de la CTA nacional, que ha sido despedido por Asindar en Villa Constitución. Y bueno, estos son los reclamos laborales y están los reclamos del 20 de diciembre, es decir, la conmemoración de esa grandiosa rebelión popular del pueblo argentino que nos dejó más de 50 muertos, que vamos a nombrar uno por uno cada uno de ellos, porque hoy están con nosotros presentes, junto a todos los muertos anteriores y posteriores en democracia, que son muchos más, estamos por la libertad de los presos políticos a fondo, ha ocurrido lo de la condena a los compañeros trabajadores de las heras, que hay que arrancarlos de la cárcel, hay que terminar con ese fallo, se tiene que volver atrás de la justicia, es una pelea de todo el país si no la vamos a abandonar, los presos de Corral de Busto, es decir, y contra los más de 5.600 procesados que existen en el país. Este día, en conmemoración del argentinazo, nos da la oportunidad de poner a todos nuestros muertos en primera fila y, segundo, seguir pidiendo justicia por ese 20 de diciembre y por todos los asesinados de la represión y que se termine con la represión en la Argentina. Por lo tanto, esta jornada de hoy tiene estos dos contenidos, uno muy fuerte, el laboral, y uno muy fuerte, que es el democrático.